A ver cántala brother, cállense 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 cántala brother Cántala nuevo humano al toque por favor brother Ay, como se rió el follón Cántala brotheron La vaca de ahí Según yo le evito la bomba Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Está subido? ¡Vamos a la baixa! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay un barro. Esto es no saber leer. Esto es no saber leer... ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! pero ella es un gualera es un gualera no, que asco no, que asco a román esta utilizando esta arma la adherente de este que asco no, están utilizando que asco le he dado dos en se que no que no pasillo largo se va a por abajo por ahí vicios por ahí ten cuidado que onda que onda que onda que onda que onda en Next el abuelo de la cuenta del y de la cuenta la gente me lo guarda esta aplendida creo que esta es la base ah no 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 ya esta en B esta en B en B esta en B cuidado que tiene su niño ahí está ahí está parece igual ahí está activando corre corre bomba ha sido plantada jajajajaj que pollo el niño este es un perestro no que asco si estan utilizando oro ya es Roma ya es que si se me va ya es que es ya es ya es jajajaj 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 no lo mató increíble la ahhh SC ayyyy no me quiero arcel miguel tal vez no me quería poner fire in the hall fire in the hole fire in the hole fire in the hole fire in the hole fuck it maski below gazob fire in the hole voy 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 hay vicio hay vicio ah no no me saco la tripa basura batalaca te llegan te llegan te llegan y atrás que pobre niño Están llegando, están llegando ¡Muchero! 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 ¡Está en nada, está en nada, está en nada! ¡Muchero! ¡Muchero! ¡Están emplantando! ¡Vamos a darle un poco a mi! ¡Vamos a darle un poco a mi! ¡No es cierto! ¡Muchero! ¡Dos le... ¡Vamos a darle un encendedor! 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 ¡Qué rollo, morros! ¿Qué onda? ¡Entrale, man! ¡Tiene hasta la mano! ¿Los entrar o qué? ¿Los entrar o nada? ¡Primón, güey! ¡Vengo saliendo de la chamba! ¡Fue! ¡Vamos a darle un encendedor! ¡ companiáticlo! Gracias. Tienes que estarían ahí, ¡over! Y a una esposa, ¡y vengan a otro lado! ¡Te recuerdo que te quedo mal! ¡Tienes que serían las malas! ¡Tienes que serían los�번�ometros en novenos! ¡Vamos! 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 Vuelo en el wall, salí esperando Salí esperando, ese Mision fail Ok, vamos Fire in the hole 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 No, vamos a la bola mi señor Gracias por ver el video.